El Estado de Israel El Estado de Israel Aquí se acabó aquello de que hay enviados de Dios en la tierra No, la voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra Ese es el Dios verdadero Ese es el Dios verdadero No, la voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra No, la voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra No, la voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra Volviendo al caso de Chávez Lamentablemente el tumor de Chávez a este punto Los agentes quimioterapéuticos son experimentales Le pudieran aumentar la expectativa de vida un poco Pero el cáncer no se le va a curar El cáncer a este punto no tiene ningún tipo de cura Ya se ha esparcido No con sentido común Dice esta persona no hay que operarla Esta persona tiene un cáncer sumamente avanzado La voz del pueblo es la voz de Dios en la tierra